Seis parques vecinales son lo que el municipio de Calama se adjudicó para resolver en parte de la demanda de recuperación de espacios públicos, áreas verdes y de esparcimiento. Esto debido a la propuesta establecida y que el gobierno regional aprobó sin reparos. Bueno, este es un proyecto que el municipio formuló y lo postuló al gobierno regional y el consejo regional acogió el proyecto, fue recomendado técnicamente y finalmente eso permitió que el consejo regional no financiara el proyecto. Es una inversión de 2.298 millones de pesos para la construcción de seis parques vecinales. Aclarar que el concepto de parque vecinal es que obedece a la política del alcalde del municipio de poder recuperar y rescatar y reconvertir situaciones en espacios públicos integradores. Plazas que comprenden espacios de reposo, juegos inclusivos para personas con capacidades diferenciadas, equipamiento para hacer ejercicios, rampas para mínimos válidos, entre otros detalles para remosear el lugar. Esta primera etapa estaría conformada por seis sectores ubicados en la Nueva Alemania, René Schneider, Ascotán, Villequín y Villacaspana, que son lugares donde efectivamente se cuenta con terrenos ya de administración municipal y con terrenos que cumplen con esa característica, que son terrenos abandonados, que están heridos. Un proyecto que cuesta 1.298 millones de pesos y que daría vida a las plazas, mejorando y dando énfasis a la vida en poblaciones que por el momento necesitan abrir espacios públicos para los vecinos del sector.